¿Qué es un sintagma nominal? ¿Qué es un sintagma nominal? Como primero, ¿qué es un sintagma? ¿Qué es un sintagma? Un grupo de palabras. ¿Vale? Que hacen una función dentro de una oración. Y nominal quiere decir que el núcleo es un nombre. ¿Vale? ¿Por qué? El oír. Caña. Álvaro. Son sintagmas nominal. ¿Vale? Pero el sintagma nominal se puede complementar con más palabras. Por ejemplo, ¿qué palabra se puede poner delante de un sintagma nominal? Un determinado. El perro. Las olas. Estos son los sintagmas nominales. Más. Se pueden poner dos determinantes delante. Por ejemplo. Todos. Los perros. son los indicadores. Son es. Tal vez no, los perros. Otro más, que tenga dos determinantes. De seguro, algunos no. Siéntate. Un Embassy. ¿Qué más puede llevar detrás o un nombre para formar un sienta mano mirada? ¿Qué se le pone detrás? ¿Cómo era el perro? ¿Cómo era el perro? ¿El perro? ¿Cómo era el perro? ¿Pero? El perro feo. Puede ser un nombre, puede ser un determinante más un nombre. Puede ser un determinante más un determinante más un nombre. Puede ser un determinante más un nombre más un adjetivo. Los adjetivos se suelen poner delante cuando indican algo que es propio del sujeto. Por ejemplo, la nieve siempre es blanca. ¿En qué se diferencia este adjetivo de estos? Los adjetivos se suelen poner delante cuando indican algo que es propio del sujeto. Por ejemplo, la nieve siempre es blanca. ¿Vale? Se suelen poner detrás cuando es algo solo de él. Hay muchos perros y solo este perro es perro. ¿Vale? Estos son adjetivos. Ya no me acuerdo. Son adjetivos. Vamos a ponerlo al mismo. ¿Cómo era? Ah, explicativo. Este es explicativo. Se explica algo del sujeto. Y este es el significativo de todos los perros que hay ahí con el perro. ¿Vale? Porque el medio es igual que sea el perro. ¡Guau! A ver. Más. ¿Qué más se le puede poner a uno? Se le puede poner dos acá. ¿No? Como cuarto. Venga. ¡Vamos! 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 De hierba mojada. Se le puede poner también. Se le puede poner también. Disminante. Más adjetivo. Más nombre. Más adjetivo. Más nombre. Que más. Y luego se pueden poner preposiciones detrás. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo. Juan. Juan. ¿Vale? Me llamo. O, más común. La hija. De. Juan. Juan. ¿Vale? Es el trono. No. Esto es. Un nombre. Un sustantivo. Que tiene un núcleo. Y detrás. Tiene un sintagma. Preposicional. Cuando es que es una preposición. Que lo complementa. ¿Vale? Para especificar algo. Es como un escépico. Esto. Dice algo. Sobre la hija. Podía ser. La hija de Pepe. La hija Noruja. La hija Mohaca. La hija fea. La hija verde. La hija. Pero, de todas las hijas que hay. Yo sé que siento que es la adecuada Esto es Un determinante Más un nombre Más un sintasma preposicional Y el sintasma preposicional Tiene una preposición Y un sintasma nominal dentro Es decir, aquí hay un sintasma nominal dentro de otro ¿Vale? Otro Otro que tenga preposición Que no sea sin ni de No se tiene de No, no Pan con pan Comida de todo ¿Ya habéis citado la lista? Pan con pan, comida de todo Macarrones con Tomate Con tomate ¿Qué función hace el sintasma nominal? ¿Sabes? La forma de poder ¿Qué función puede tener? Pues puede ser sujeto Juan Corrió O puede ser complemento directo también Por ejemplo Juan compró Un corto Complemento directo Sujeto Y voy a hacer un montón de funciones ¿Vale? Vamos a verlo bien Gracias por verlo bien ¿Vale? Gracias por verlo bien Teo